Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño Probablemente un hombre le engañó en su vida sin sentimientos Rumba, el pasado lo enterró en la tumba, la mala tiene vida, la buena es la difunda Ahora, la cara o la envidia de toras, todo bobo, aunque se le acerque ella lo ignora Tan calladita que era la nena, ahora es candela La veo casando con veinte botellas, presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos, me pide como Arkel y yo la meto No me gustan chamaquitas, solo hago lo que la baby le excita Le falló y la traicionó, ahora ella va a vengarse en mi cama Ella quiere beberle, ella quiere bailar Yo la dejo y lo quiero olvidar Llamo pa' me estrellala hasta la muerte, baby Ella quiere beberle, bebé Mierda Paraí me romeo los intocables, los Illuminati Hermes y Magia, la gran puta con el quino Y te ve, bebé Le falló hasta la muerte Chris Jai Mali Music Le falló hasta la muerte, baby Brr Mali Music Hperia Mali Music Mali Music Mali Music Gracias por ver el video.